Más de hambre, menos de sed, dicen las chicas. Más de hambre, menos de sed, dicen las chicas. Más de hambre, menos de sed, dicen las chicas. Más de hambre, menos de sed, dicen las chicas. Más de hambre, menos de sed, dicen las chicas. Más de hambre, menos de sed, dicen las chicas. Más de hambre, menos de sed, dicen las chicas. Más de hambre, menos de sed, dicen las chicas. Más de hambre, menos de sed, dicen las chicas. Más de hambre, menos de sed, dicen las chicas. Más de hambre, menos de sed, dicen las chicas. Más de hambre, menos de sed, dicen las chicas. Más de hambre, menos de sed, dicen las chicas. Más de hambre, menos de sed, dicen las chicas. Más de hambre, menos de sed, dicen las chicas. Muchas felicidades, además, yo me invito a brindar muy buenas gracias a mis hijos y a la institución. Bueno, papi, mami, muchas gracias, como siempre ustedes, compartiendo con sus hijos, les agradecemos. En toda esta invitación, igual para los familiares, socios, disfrutemos de esto y muchas gracias. Gracias, papito, gracias mami, muchísimas gracias por acompañar con las señoritas. Los caballeros, los caballeros, los caballeros, los caballeros, los caballeros, los caballeros. Esa viva, por primera orquesta, Matices del Perú. ¡No, no, 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 no! ¡Muchas gracias! ¡El caballero Martínez y el caballero Martínez, gracias! ¡Muchas gracias! Listo. Vamos a imaginar el Río Oscar, que le ocupa a mi esposa. Por favor, vamos a dejar de tener la presencia del Río Oscar, Río Finan, ellos también, muchas queridas para sus otros niños. y su representación del Primo Lucho con las palabras muy buenas tardes a todos ustedes tomando la oportunidad quiero agradecer a Dios por permitirnos estar aquí reunidos disfrutando de este momento agradecer a mis primos por llevar adelante esta hermosa tradición y sin más, pues, desearle a cada uno de ustedes que tengan una buena feliz tarde y como bien se dice, salud gracias gracias yo quiero dar las gracias a mi tío a mi tío y a mi primo José Luis a mi primo César por la invitación que están haciendo muchas gracias a mi tío muchas gracias vamos a compartir con toda la institución muchas gracias listo 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 que nos acompaña bueno palabras ya sobran simplemente a todos los socios la institución y a nuestros familiares muchas gracias por la participación el día de hoy espero que el próximo año también nos acompañen de la misma forma con las mismas ganas y sobre todo con la misma fe para nuestro señor San Agustín y simplemente mi hermana y yo queremos invitarles a todos ustedes esta sensada y por favor la única regla que tenemos es que se termine todo no vale dejar por favor todo hay que secarla por favor gracias nada rega a tomar gracias gracias es abierto los jóvenes están felices para los presidentes dichas y felices bueno estimados compadres a nombre una si dos bien acá vamos a nombre del paraíso de Cajas queremos también brindarles y sobre todo voy a dejar las palabras a la separatura pues ya bajé acá vale nada muchas tardes por lo que siempre acá a la milla y a la milla muy agradecido por ustedes a los hermanos a los dos así muchas gracias muchas gracias bueno gracias el obvia muchísimas gracias 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 a la familia osme a doña senoria a maiko a jéssica a mi comadre muchísimas gracias el local en paraíso muchísimas gracias 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 tía gracias tía Gracias tía Y gracias también a mi comadre que aunque haya perdido la pata de alguna forma la voy a desarrollar hoy Pero no hay excusa hasta el próximo año Gracias tía Vamos a invitar a Jorge Vásquez a Manuel López para poder hacer entrega de la cervecita Gracias a todos los presentes Un donativo de parte de mi esposo Jorge Vásquez el hermano de Richard y Marisa Yo soy Margot Pérez la cuñada pero los quiere un montón y es mi cariño y espero que hoy bailemos y podamos disfrutar un montón Mi cuñada la mejor cuñada del mundo mundial y mi cuñada igual Vivo por ellos Gracias A ver, las palabras de la mejor cuñada del mundo mundial Bueno, yo partí la mundial Muchísimas gracias a vos y muchas gracias a mi hermano que bueno, no está presente pero desde el corazón está aquí Muchísimas gracias a la familia Muchas gracias Venga, arriba, con vosotros a las mujeres que más es y para los hombres a San Miguel López A la mejor cuñada del mundo mundial Gracias, buenas tardes por todos los presentes mis hermanos con todo el cariño del mundo Marisa Richard es la segunda vez que pasa una presidencia Felicitaciones Felicitaciones éxitos que se mierdan todos Bueno, simplemente darte las frases de corazón de vida como siempre como el hermano mayor nos ha significado a la obra de ruta que tenemos que seguir y agradecemos eres una segunda madre para todos nosotros para Jorge Marisa y para mí y te agradezco de corazón todo lo que has hecho con nosotros gracias a mi hermano te agradezco de corazón ¡Listo! Venga la familia del pueblo del Pueblo del Amagnolo Por favor, vamos a empezar Vamos a tomar una cerveciada, ¿ya? ¿Cuándo dices, por favor? Una cerveciada, por favor, maestros Una musiquita para que entren bailando A la familia, por favor Quienes van a acompañar en su cervecita A los amigos Quienes van a pasar toda la comida Quienes van a pasar la entrega de su Tachica y ciencia, aquí en estos momentos ¿Pueden ir a ser? Vamos a empezar con la tropa fe La César de Perú 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 se acompaña, Ivancito Cabanera, que para el próximo año tiene que ver a Chiquino, claro, claro, os pedimos permiso, muy bien, gracias, Karencita, Sotero, Calderón, gracias. Gracias, Karencita, Sotero, Calderón. Gracias, Karencita, Sotero, Calderón. Gracias, Karencita. Listo, continuamos la participación de toda la familia, gracias, Willer, gracias, Fiorella, Fiorella, Mati, Adelón, presente, Diego, también, por supuesto, el cariño inmenso. Gracias, Karencita. Gracias, Karencita. Vamos a brincar, vamos a tomar, ¿no? Saludos, chicas. Gracias, Karencita. Gracias, Karencita. Gracias, Karencita. ¿Sombre ¿No? ¿Ahí ven? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!